Amigos, tenemos oficialmente la nueva colección de Voilá Sorpresa y es Bob Esponja. Y es que el día de ayer Voilá por fin publicó lo que sería su nueva colección. Así amigos, es oficial la nueva colección de Voilá Sorpresa y es Bob Esponja. Yo sé que a muchos no les está pareciendo tan buena idea, yo sé que también a muchos sí les agrada esa idea de una nueva colaboración con Bob Esponja. En lo personal, para mí, la verdad sí me pareció una muy buena idea. Solamente queda ver qué tipo de calidad serían las figuras. Ya hay filtraciones, amigos, así que hay que estar atentos. Hay filtraciones de que son figuras, de que son caps y de que son llaveros. Es totalmente algo diferente a lo que se venía haciendo en Voilá. Los llaveros son muy diferentes, los caps son diferentes. Creo que en caps es algo muy acertado de Voilá que los haya cambiado. Son de movimiento, eso es lo que alcancé a ver en algunas filtraciones. Y la verdad es muy acertado. De figuritas, por ahí vi una muy interesante del Bob Esponja Fantasmita. O al menos eso yo lo que entendí un poquito de esa figurita. Pero bueno, vamos a esperar un poquito a que llegue a las tiendas. Yo creo que en esta semana ya están surtiendo. Es solamente mi opinión, amigos. Yo creo que en esta semana ya, porque de verdad no hay... Ya lleva como semana y media de que no hay Voilás, por lo menos en la ciudad donde yo estoy, no hay Voilás en los Oxos. Así que esperemos y ya nos hurtan esa nueva colección para traerles un video. Y vamos a ver, vamos a opinar ahora sí de lleno qué tal es la calidad de esas figuritas, de esos caps y de esos llaveros, amigos. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? ¿Qué de verdad si les está pareciendo muy buena idea o no? Déjenme su comentario o qué colaboración esperaban, amigos. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye.